¡Hola! ¿Estás capaz de forzar la cerradura o qué? Venga, elige una. El comandante dijo que esperásemos. ¿Alguien más quiere esperar? Bueno, pues lo vuelvo a decir. ¿Cuándo tienes? ¿Están tocando la puerta y esos no mueren? Esas trampas. El resto la viñor solo de tocarla. Estoy harto de nada, así que me voy. Si, es un guapo de caer. Te he llevado el tiempo todo exactamente. Una vez que acabemos con esto ya. Voy a partir dentro. ¿Cuál es el que tengo que matar? Vale. Tú. Te arrancaré el corazón y me llevaré tu oro. Joder. Deja de holgazanear y ponte a trabajar. ¿Qué? Ven conmigo aquí. A ver. A ver. ¡No! Vale, pero... ¿Estos están huyendo todos? Se ha ido. Pues yo también. ¡No! 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 ¡No quería darle a ese! ¡Ah! ¡Diada! ¡Yo! ¡En mi defensa diré! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes, que no vas a morir! ¿De qué? ¡Vaya lloricas! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Vale! ¡Hecho! ¡Vamos a pensar! ¡A ver! ¡Cabazo, lanza! ¡Cabazo! ¡Cabazo, cabazo! ¡Cabazo, arco! ¡Y cabazo, salta! ¡Cabazo, salta! ¡No, espérate! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a ver qué tiene cada uno! ¡Ya toma por culo! ¡Me tendría que haber fijado antes! ¡Sí! ¡Vale! ¡Primero va este! ¡Después va este! ¡No! Vale, pero sí, 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 sí. ¡Primero va este! ¡Primero va este! ¡Luego va este! ¡Luego va este! ¡Y luego va este! ¡Corre, lobo! ¡No, no me deja! ¿Qué? ¡No, pero... ¡Vale, ya decía yo! ¡Sí! ¡Digo, juego de mierda! ¡No me digas que no es así! ¡Cuándo si es así! ¡Cabrón! ¡No! ¡Hola! ¡Ves! ¡Así me gustan los enemigos! ¡Que no molesten! ¡En plan! ¡El que paga está muerto! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estos ya no tienen ni miedo ¡Van así a su bola! ¿Cómo tiene que ser? ¡Listo! ¿Este cuál era? ¿El de no tocar el agua puede ser? ¿Qué por qué? ¿Vale? ¿En hacerlo con un orden? ¡Vale! ¿Alguien de aquí es creyente? ¿Cómo era lo de la cruz? ¿Empiezas arriba? ¿Empiezas arriba? ¿Sería en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿O del Padre, del Padre, del Hijo, del... No, me cuadra... Me cuadra así Es como... Vale El nombre, del Padre ¿Vale? ¿Alguien de aquí es el Padre? ¿En nombre del Padre? ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguien de aquí es el Padre? ¿Alguien de aquí? Supongo que empiezas arriba, si no estoy haciendo una agro invertida y me he chupado tres huevos. No, vale, pues al revés. A ver, el nombre. El padre. No, vale, pues entonces estaba haciendo la cruz invertida. Se empieza desde abajo. Entonces se empieza desde abajo. Pensaba que se empezaba desde arriba. Ahora, también te digo, mi idea de rally es más bien nula. Pero, vale, pues si se empieza desde abajo, sería el nombre, el padre, el vidrio, ando. No. Exacto. No, vale. Bueno, pues ya te he hecho tu cruz. ¿Contento? Joder, si está contento. No lo sabes tú bien. Ahí vamos. ¿Qué debe ser el dispositivo de esa estrella? Está hecho de luz como el mapa de las láminas. ¿Por qué de luz? Tú mismo la has dicho. No, no, no. ¿Eh? Ya veo. Enigma de parkour, parece. No tengo. No, claro, no lo tengo. Espérate. A ver, hay cuatro tal. Supongo que serán subidas. Si yo subo esto... Si yo subo esto... Si yo subo esto... Y si yo subo esto... Vale. Y hay alguno que se baje. No lo estoy yo. O sea, simplemente es... Pulsar. Up. Vale. No es que haya sido el más difícil del mundo, la verdad. De hecho, dentro de todos los puzzles que ha habido... Este ha sido... Ha sido posiblemente el más sencillo. Porque no ha habido puzzle. Era pulsar hasta que estuviese en su brillo y ya. Ha dejado un poco frío, la de verdad. Pero bueno. ¡Huera! ¡Huera! Mata. Ah... Si. ¿Qué es eso? La cerradura. Ahora la llave dorada. La cerradura. La cerradura. El primer día. El primer día. ¿Qué Hudson no debería haber? El primer día. El primer día. Los he matado por gusto No tengo que engañar No me escondo No era nada necesario Bajo llave Bonjour ¿Qué has estado haciendo? Nada ¿Hallaste la cerradura? Sí Necesito la llave ¿Recuerdas al soldado con el cofre para el pequeño comandante? Lo acabo de ver en el mercado Merci Y te dije que te quedaras aquí ¿Recuerdas? Oui, Merci Un hombre bien étrange Aquí estás Ahora llévame a la llave Avisadme si es que veis algo raro Sí, señor ¿Por qué? Esto tiene que meter no es raro Puedo ser alguien comprando unos tomates perfectamente Tengo la capucha para El sol Ahora soy un pendero ¿Pero para qué voy a ir por los... Ah, pues miras, voy a ir por los tejados ¿Te convenciste? ¿Pero para qué voy a ir por los tejados? ¿Qué haces?